El hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo. ¿Cuán buena es? Las almas están pereciendo por falta de obra personal. El lado brillante y alegre de la religión será representado por quienes se consagran diariamente a Dios. No debemos deshonrar a Dios con una triste lista de pruebas que parecen penosas. Todas las pruebas que son recibidas como educativas producirán gozo. La vida religiosa entera será elevada, ennoblecida, perfumada con buenas palabras y obras. Dios desea que cada alma triunfe por el poder permanente del Redentor. El salmista dice Salmo 96, versículos 8 y 9 Y Salmo 30, versículo 4 En las bendiciones de gracia que nuestro Padre Celestial nos ha concedido, podemos discernir innumerables evidencias de un amor que es infinito, y una tierna piedad que sobrepasa la simpatía y el deseo vivo de una madre por su hijo descarriado. Cuando estudiamos el carácter divino a la luz de la cruz, vemos misericordia, ternura y perdón, mezclados con equidad y justicia. Con el lenguaje de Juan exclamamos, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 Vemos en medio del trono a uno que lleva en las manos, los pies y en su costado las marcas del sufrimiento que soportó para reconciliar al hombre con Dios y a Dios con el hombre. La incomparable misericordia nos revela a un Padre infinito que habita en luz inaccesible y que sin embargo nos recibe gracias a los méritos de su Hijo. La nube de venganza que amenaza contraer sólo miseria y desesperación Al reflejo de la luz de la cruz revela la Escritura de Dios Vivan pecadores, vivan Ustedes, almas penitentes y creyentes, vivan He pagado el rescate Debemos reunirnos alrededor de la cruz Cristo y sólo el crucificado debe ser el tema de contemplación, de conversación y de nuestra más gozosa emoción Debemos tener servicios especiales de alabanza con el propósito de mantener fresco en nuestros pensamientos Todo lo que hemos recibido de Dios De expresar nuestra gratitud por su gran amor Y nuestra disposición a entregar todo en la mano que fue clavada en la cruz por nosotros Debemos aprender a hablar el lenguaje de Canaán A cantar los cantos de Sion Por el misterio y la gloria de la cruz Podemos estimar el valor del hombre Y entonces veremos y sentiremos la importancia de trabajar por nuestros prójimos A fin de que ellos puedan ser exaltados en el trono de Dios Dios te bendiga